Hola a todos, mi nombre es Patricia e impactó clases de memoria en los centros cívicos de Acoruña. En estos vídeos os iré mostrando diferentes ejercicios para trabajar la memoria desde casa y para ello he recopilado material para cada sesión que es propio y también recursos de internet que podéis consultar en los links que detalla en la página. Para trabajar más cómodamente y poder ir a vuestro ritmo podéis ir parando la grabación y en algunos de los casos alguna de las fichas se puede escribir el ejercicio también en papel. Para que haya un buen recuerdo es necesario trabajar otros procesos cognitivos previos. En esta clase trabajaremos algunos como por ejemplo la atención, la comprensión o el razonamiento. Al final del vídeo podréis comprobar si vuestros ejercicios están correctos. ¿Estamos preparados? Pues venga vamos a trabajar. En esta primera ficha vamos a trabajar la comprensión y la atención. Vamos a leer un pequeño texto sobre un tema de mucha actualidad. Leeremos de principio a fin con atención y una vez que comprendamos la información que nos detalla vamos a hacer otro trabajo de atención que consiste en ir línea a línea contabilizando cuántas letras G aparecen en cada una. Venga, ánimo. En esta segunda ficha podemos escribir en un papel las palabras que detallo a continuación y con calma ir pensando qué sílaba de tres letras nos encaja mejor para formar correctamente la palabra. En esta ficha seguimos trabajando con las palabras pero en este caso vamos a rellenar los huecos con vocales. Cada rayita pondremos una vocal y así descubriremos la palabra que se esconde. Aquí tendremos que poner mucha atención para descubrir el número que falta. La serie va del 1 al 36 pero falta 1. ¿Sabes cuál es? Este es un ejercicio que hicimos alguna vez en clase y siempre nos lo pasamos muy bien. Os propongo el reto de conseguir decir línea a línea el color en el que están escritas estas palabras. No tenemos que leer lo que pone sino decir el color con el que están escritas. Por ejemplo, en la primera línea sería negro, lila, rojo, verde y amarillo. Venga, continuamos. En este ejercicio nos vamos a fijar en esta imagen para intentar encontrar el único animal que no está repetido. Venga, a ver si lo encontráis. En esta ficha vamos a trabajar con palabras compuestas. Las palabras compuestas son aquellas que están formadas por la unión de dos o más palabras. En este caso se formarán con una palabra de la columna de la izquierda con otra palabra de la columna de la derecha. Un ejemplo de palabra compuesta es abre latas. Está formado por abre y por latas. A ver qué tal se os da. Venga, que ya os di una pista. Y llegamos a la última ficha de la clase de hoy. Aquí vamos a trabajar la memoria inmediata. Vamos a recordar lo trabajado hace un momentito. En la primera columna me vais a escribir las palabras compuestas que trabajamos en la ficha anterior. Y no me hagáis trampas, que aquí sí que no os veo. Y en la segunda columna vamos a trabajar más vocabulario. Vamos a ver qué más palabras compuestas os ocurren. Venga, que hay muchas, un montón. En las siguientes imágenes podréis comprobar si vuestros ejercicios están correctos. Gracias por acompañarme y os espero en los próximos vídeos. Gracias. 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 Gracias.